Una de las mujeres más hermosas que ha dado a conocer el famoso programa de TV Azteca Enamorándonos es Damaris Rojas, quien gracias a su sensualidad conquistó el corazón de miles de personas. Asimismo, Damaris se hizo fan de las redes sociales, y con frecuencia comparte contenido que es capaz de infartar a cualquier persona que se tope con la fotografía. Por ello, no es de extrañar que en su perfil de Instagram ya tenga más de un millón de seguidores, quienes no se pierden ninguna de sus actualizaciones. Recientemente, Damaris decidió convertirse en una super-heroína, pues subió una imagen la que aparece exhibiendo su exuberante retaguardia con una tanga con el logo de Batman, lo que provocó que sus fanáticos quedaran con el corazón al borde del infarto. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, haciendo dudar y chica pasándolos a desear buenas noches. Z's face blowing a kiss crescent moon las amo hard. La postal rápidamente alcanzó más de 49.000 likes hasta el cierre de esta edición, y miles de comentarios que halagan la anatomía de Damaris, entre los que destacan. Hola Damaris, eres bellísima, la VDD, tienes unos atributos hermosos como tú tremendo señor, señor culo fuego fuego fuego, hermosa Q bien estás me encantas cara sonriente, la batiseñal, tú así tal y como estás eres perfecta hermosa cara sonriente fuego señal de ok, no me importa si tienen o no tienen estrías o si son o no son operadas son hermosas SS melocotón colisión corazón emocionado, sick. Sin duda, Damaris sabe cómo mantener felices a sus fans quienes agradecen por este tipo de contenido que deleita sus miradas. Con información de tv notas, instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by facebook comments. ¡Suscríbete al canal!